Música Tal y como es habitual, cada mes de marzo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha visitado este jueves la ciudad para conocer de primera mano la situación de la Administración de Justicia en Ceuta de cara a la elaboración del balance anual que se hará público en abril. Entre las dificultades a las que se sigue enfrentando la justicia en la ciudad se encuentra la digitalización, que no termina de funcionar de forma adecuada, una cuestión en la que se sigue trabajando. Y es cierto, porque lo hemos podido comprobar, porque hoy tenía problemas la videovigilancia, no se daba problema, nos dan problemas algunas veces el visor del expediente digital. Entonces yo creo que hay una reflexión general, que en principio todavía no hemos llegado a esa plena operatividad o éxito en la implantación del expediente digital. Del Río se ha mostrado convencido de que el futuro será la justicia digital, pero ha recordado que en estos momentos se encuentra en un periodo de transición para el que todos los agentes implicados están poniendo de su parte. Como les digo, creo que el futuro será la justicia digital, pero por ahora todavía estamos en una transición y en una necesidad de ir mejorando entre todos. La segunda gran cuestión es la que tiene que ver con las infraestructuras. Si bien la primera fase de la obra es remodelación del Banco de España, al que se trasladarán los diferentes juzgados ya están culminadas, el presidente del TSJA ha mostrado sus dudas de que sea el momento de realizar la mudanza. De hecho, Del Río considera que sería más adecuado que todos los organismos se trasladaran a su nueva sede una vez que la obra esté finalizada por completo. Parece que la primera está ya casi terminada, pero hay que visualizar hasta qué punto conviene hacer una mudanza de un juzgado de lo social o dos de lo contencioso sin que todavía no esté hecha la segunda fase de una obra enorme donde irían los juzgados de lo penal, la sección de la audiencia. Entonces hay que ver un poco si compensa hacer una o dos mudanzas o esperar a una segunda fase. Culpable, este es el veredicto del jurado en la causa que desde el pasado lunes ha juzgado a Loquillo como presunto autor del asesinato de un joven de 16 años en la barriada del Príncipe el verano de 2015. Tal y como ha informado el diario El Pueblo de Ceuta, para el jurado existen pruebas suficientes de que el acusado fue el autor del disparo que acabó con la vida del chico en las escaleras del polifuncional Mustafa Mishan. El juicio se ha prolongado durante tres días desde el pasado lunes y quedando a la espera del veredicto del jurado desde este miércoles. Tras la decisión del jurado, el juicio ha quedado visto para sentencia en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta en unas sesiones que ha presidido el magistrado Emilio José Martín Salinas. Tal y como les hemos venido informando durante toda la semana, la petición de la Fiscalía es de 20 años de cárcel por asesinato y dos más por tenencia ilícita de armas, así como de una indemnización a la familia del joven fallecido de 60.000 euros. Será el magistrado de la causa el que estime esta petición y determine finalmente la sentencia. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la mañana de este domingo como presunto autor de abusos sexuales a al menos seis menores con edades cercanas a los ocho años. Tal y como ha informado el diario El Pueblo de Ceuta, el presunto autor cometió estos hechos denunciados en las instalaciones del Colegio Público Lope de Vega y en su propio domicilio. Se trata de un empleado del Plan de Empleo de la Ciudad y realizaba trabajos adscrito a este centro escolar. Según consta en la denuncia realizada por la familia de una de las menores de siete años, los hechos tuvieron lugar el sábado 3 de marzo, cuando la menor acudió al domicilio de su vecino para llevarle unos destornilladores que le había dejado su padre. En ese momento, el adulto, cuando se quedaron solos en el garaje, la sentó sobre sus piernas y comenzó a realizarle tocamientos de carácter sexual, según consta en la denuncia. También relata la denuncia que la menor le pedía que le dejase, pero él no accedía a su petición de manera inmediata, sino que continuaba ejecutando los mismos actos. Finalmente, la menor logró bajarse de sus piernas y regresar en dirección a su domicilio, poniendo estos hechos en conocimiento de su padre. También existe un informe médico realizado de acuerdo al protocolo para estos casos, es decir, con asistencia del médico de urgencias, forense y ginecólogo y pediatra, confirmando el diagnóstico de abusos sexuales. La relación de postos de trabajo es un catálogo de la plantilla de la Administración local que especifica obligaciones, competencias y remuneración. Esta radiografía da respuesta a una necesidad que tenía la Administración desde hace más de tres décadas y que había sido reclamada por el Tribunal de Cuentas. Kisi Chendiramani ha presentado el documento a la mesa negociadora, siendo la primera vez en la historia que se llega a este punto del proceso. Hoy hemos entregado a las centrales sindicales un documento donde se contiene ese catálogo de puestos de trabajo, tanto de personal funcionario como de personal de la ciudad, con las características de cada uno de los puestos y con una memoria que incluye las funciones de estos puestos. Es una radiografía de la situación actual. Ha supuesto una ingente cantidad de trabajo que al realizarse sin acudir a servicios externos, ha dicho la consejera, ha supuesto un ahorro para la ciudad. Se trata de un documento vivo que deberá ser modificado periódicamente. Cualquier situación que afecte a una persona ya modifica la RPT. Por eso hay dos comisiones de valoración previstas en el reglamento, una para mayo y otra para noviembre. Y la idea es que una vez que partamos de esta casilla de salida, que es la RPT, en este mes de marzo y se publique el día 1 de abril, próximamente, en el mes de mayo, se celebre la primera comisión de valoración con los sindicatos y podamos mejorar el documento que se aprueba. Un calendario que se podrá mantener siempre que el texto se apruebe el próximo 12 de marzo. Momento fijado para la reunión donde los sindicatos podrán presentar alegaciones y realizar preguntas sobre el documento. Chandiramani ha señalado que la RPT proporcionará una garantía, estabilidad y seguridad jurídica a los trabajadores del ayuntamiento, sin perjuicio de los salarios. Se garantizan las mismas retribuciones a todo el mundo, de manera que, aplicando el reglamento, se constituirán unos complementos personales transitorios, pero que se garantizan las mismas retribuciones a todo el personal. Debe quedar claro que nadie va a cobrar menos por esta RPT. El documento realiza una valoración del puesto estableciendo cuáles son los complementos específicos recogidos en el reglamento atribuibles a cada plaza. Que incluye todas las diferentes características que tenga ese puesto, ya sea nocturnidad, rotatividad, o sea jornadas partidas, especiales. El complemento específico reúne todas esas características específicas de cada puesto. El texto se va a colgar en el portal del empleado para que todos los funcionarios de la ciudad puedan, a partir del viernes, comprobar cuál es su situación. La sección de la Administración Local del sindicato UGT ha transmitido el descontento de un gran número de funcionarios con respecto al texto de la RPT que se llevó a la mesa negociadora este jueves y se colgó en el portal del funcionario el viernes. Sé que hay muchas personas que están inquietas con el tema de la RPT, que es un tema muy importante. Hay muchos funcionarios y quiero tranquilizarlos a todos y decirles que desde luego la UGT, este documento de RPT, no lo va a apoyar. A juicio de los sindicalistas, aunque la RPT sí es una radiografía de la situación actual de la plantilla local, respalda muchas situaciones injustas que existen en el ayuntamiento. El documento que nos han pasado es una foto más o menos actual de lo que hay en el ayuntamiento. Y en el ayuntamiento actualmente hay mucha injusticia, muchas no, muchísimas. Hay gente que está muy opuesto, gente que está cobrando cosas que nadie sabe por qué lo cobran y nosotros, lógicamente, lo que queremos es una RPT que se negocie. UGT no apoyará la aprobación del documento y, aunque no lo pueden asegurar, piensan que el resto de los sindicatos tienen una opinión similar. Sin negociación, si el Gobierno aprueba el texto unilateralmente, acudirán a cualquier instancia necesaria para tumbarla. Lo podemos anunciar. Creo que el resto de sindicatos creo que también van a estar en la misma línea. Nadie va a apoyar esta RPT y si la aprueban, pues seguramente no tendremos más remedio que irnos al juzgado, donde creo que seguramente lo vamos a ganar. Tal y como han ganado la demanda sobre el puesto de oficial mayor, cuya sentencia ya obligó a modificar la RPT en la mañana del jueves, momento antes de presentarla a la mesa negociadora. Ni puede ser por libre designación y vamos, una serie de requisitos y al final la justicia no ha dado la razón. ha dicho que la sentencia fundamentalmente dice que para que un puesto sea por libre designación hay que motivarlo y tiene que estar muy motivado. Es una cosa muy excepcional. Más positivo se ha mostrado con respecto al calendario de las oposiciones de consolidación, donde el proceso está marchando con más fluidez y se espera que las fechas puedan publicarse en breve. La plataforma 45 sin despido se ha constituido oficialmente en Ceuta. Se trata de una asociación de militares que lucha por la derogación de la ley de tropa y marinería de agosto de 2006 y que tiene como objetivo fundamental que aquellos militares no permanentes que han superado los 45 años mantengan su puesto de trabajo. Miembros de esta plataforma han dicho a Ceuta Televisión que tienen intención en los próximos meses de realizar una intensa labor de información tanto a militares como a la sociedad en general, además de las propias de asesoramiento a miembros de las Fuerzas Armadas que pudieran verse afectados por dicha ley. La plataforma tiene entre sus objetivos no solo evitar más despidos, sino la readmisión de los reservistas de especial disponibilidad despedidos en los últimos años. El problema surge cuando adquieren un compromiso con las Fuerzas Armadas, lo que no se contempla en el Estatuto de los Trabajadores que no acepta estas vinculaciones de dos o tres años renovables hasta un máximo de dos ocasiones. Pese a ser un estamento público, este compromiso tampoco les convierte en funcionarios ni en personal laboral, con lo que a los 45 años nos encontramos totalmente desprotegidos, dicen, y en situación de desempleo. Sin embargo, los cursos e informaciones realizados en las Fuerzas Armadas muchas veces tampoco tienen homologación en el Servicio Público de Empleo Estatal, por lo que hay que empezar de cero. Tras la ruptura de negociaciones por parte de los sindicatos policiales... El Secretario de Estado de Seguridad dijo que había, no sé si eran al principio 800 millones de euros, pues fue cuando se rompieron las negociaciones. Estamos pidiendo 1.500, pues de 800 a 1.500 nos faltan 700 millones de euros. La equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos abre un nuevo capítulo. Desde el Ministerio del Interior ahora se han ofrecido 1.100 millones de euros para esta equiparación, cifra que los afiliados al Sindicato de la Policía Nacional tendrán que votar este viernes y con la que desde Jusapol han afirmado que no están de acuerdo, ya que lo consideran una falsa equiparación, por lo que se manifestarán este viernes en la sede del Sindicato Policial en Madrid. Mañana tenemos la manifestación allí y no queremos que se firme eso para nada, porque si fuera una equiparación real no habría que votar nada, simplemente se equipara y punto. Desde la asociación que lucha por la justicia salarial entre los cuerpos del Estado y los autonómicos alegan que el contrato tiene letra pequeña, ya que la cantidad prometida únicamente se destinaría a las nóminas, olvidando otros asuntos como las pagas extraordinarias o las jubilaciones. La letra pequeña pues no nos gusta porque nosotros tenemos 14 pagas, son 12 pagas más las dos extras, las dos extras no se han olvidado de ellas directamente, los juicios tampoco, las horas extras, todo ese tipo de cosas. Jusapol afirma que se necesitan 1.500 millones para la equiparación de los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, cifras muy superiores a las que el Ministerio ofrece, por lo que Jesús Román, portavoz de Jusapol en Ceuta, ha afirmado que la equiparación que se está vendiendo en los medios no es cierta. Están vendiendo la equiparación en todos los medios, pero claro, los millones que ellos ponen es para sueldos y para infraestructuras, es decir, para la cuartela de la Guardia Civil, para la comisaría, para vehículos y todo tipo de materiales que no van a llegar a nuestras nóminas. Por ello, continúan con la maratón de manifestaciones que están llevándose a cabo por toda España. El turno de Ceuta será el próximo 15 de marzo, una fecha para la que, como ha afirmado Román, desde Jusapol esperan que la guerra haya acabado y no sea necesario concentrarse. El Foro sobre Turismo Cultural se ha inaugurado con la ponencia que expone los resultados y el modelo predictivo sobre los visitantes a la ciudad, que son mayoritariamente marroquíes de clase media. Las previsiones son que Ceuta necesita adaptarse a esa tendencia. El negocio transfronterizo, eso es algo que está llamado a su fin y tiene los días contados, evidentemente, conforme vaya avanzando en el desarrollo de los ancillarios marruecos, eso se acabará y no le queda a Ceuta otra opción que, bueno, una ciudad de servicios de administración de funcionarios y una ciudad dedicada al comercio en parte, no como antes y el turismo en una parte importante. Las jornadas pretenden abrir el debate que proyecte el trabajo necesario realizar para convertir en Ceuta en una ciudad turística pero se habla de un tipo de turismo cultural, un modelo sostenible que no depende de las estaciones sino que se basa en gastronomía, museos, deportes o en la historia militar de Ceuta. Ceuta tiene unas potencialidades tremendas, tanto, es decir, Ceuta es una ciudad por la que han pasado muchas civilizaciones a lo largo del tiempo y por lo tanto eso es un reclamo importante. Se analizará cómo las ciudades del sur de Andalucía se han transformado para convertirse en puntos de atractivo cultural, casos como los de Granada o más similar el de Málaga. Otro modelo de turista diferente del que busca sol y playa. Si no es sobre todo gente que viene a visitar museos, a ver el puerto, a ir de tapas, en fin, a una serie de actividades culturales entre las que se encuentra también turismo gastronómico que lo es, cultural también y bueno, ¿por qué en Ceuta no se puede hacer eso? Se trata de realizar un esfuerzo transformador de Ceuta pensando en el plazo medio o largo, una situación de la que ya se hablaba hace 30 años por lo que hay mucho retraso en actuar. Este foro pretende ser la línea de salida de este proceso. Hace 30 años, 20 años, se decían las mismas cosas que se dicen ahora pero no se ha hecho prácticamente nada. Se han hecho algunas cosas pero hay que hacer muchas más y sobre todo, y ese es el mensaje y eso es lo que vamos a dar aquí, lo que hay que es creerse que Ceuta puede ser una ciudad turística. Si no, no lo creemos nosotros evidentemente no se lo va a creer nadie. Ceuta Puerta de Civilizaciones se celebra los días 1, 2, 15 y 16 del mes de marzo en esta primera edición aunque sus organizadores tienen intención de que el debate se prolongue. Como cada año con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras de la mano de Adén se ha instalado un stand en la Plaza de los Reyes en el que se pueden adquirir numerosos artículos realizados por los usuarios de la asociación. El stand ha sido visitado por el presidente de la ciudad, la consejera de Sanidad y el delegado del gobierno además de varios miembros del MDIC. También ha estado presente Fernando Pérez Padilla director territorial de Ingesa que ha expresado su apoyo a la investigación en este tipo de enfermedades y a la necesidad de agilizar los diagnósticos un objetivo para el que Ingesa ya está realizando un registro de pacientes en la ciudad. Ingesa lo que tiene que trabajar fundamentalmente es en esa línea del registro y lógicamente en buscar apoyar a otras comunidades en la investigación en la medida de nuestras posibilidades naturalmente. Durante el acto de celebración de este día José Manuel usuario de ADEN que padece esclerosis múltiple desde hace cuatro años ha leído un manifiesto en el que se ha pedido una mayor investigación sobre las enfermedades raras y sensibilización a la población sobre este tipo de dolencias. La investigación se configura como una prioridad que se debe abordar de manera urgente porque lo que hagamos hoy en el impulso del conocimiento científico se transformará mañana en prevención de agnósticos y tratamientos. Para terminar como cada año se han lanzado globos al cielo en señal de todos aquellos que sufren este tipo de enfermedades. Tal y como indicaban las previsiones el viento de Poniente ha vuelto a soplar con intensidad durante la jornada de este domingo. Después de una pequeña tregua durante este sábado durante la jornada del domingo el Poniente ha alcanzado una intensidad de hasta 65 kilómetros por hora una línea que se mantendrá hasta el mediodía de este martes. En lo que se refiere a las precipitaciones también seguirán siendo protagonistas tanto durante la jornada de este domingo como durante este lunes cuando se espera que alcancen su mayor intensidad en las horas centrales del día. Las temperaturas además son un poco más bajas que durante el resto de la semana y no superan los 15 grados. De cara a la semana que entra el viento caerá durante la jornada del miércoles aunque se espera que el jueves vuelva a incrementar su intensidad y las precipitaciones darán un pequeño respiro a la ciudad durante el martes y el miércoles.